Adiós, compañeros, muy buenas noches, chingados, sus compas Atravieso la Sierra, mi compa Fito, estrenando el año en Agua Prieta Sonora, compadre, hay una más para las compas. Sale, compadre, se nos sienta la huela que están con ustedes, por acá en Agua Prieta Sonora, ya, después del rato que no veníamos. Sale, pues, continuamos con los corridos, canciones de lo más nuevo, Atravieso la Sierra. Sale, compañeros, un placer con los temas, hay muchos temas, muchas gracias por ahí a la raza que está pidiendo corridos. Esa por ahí, señor, señora Mesías, compadre, se nos damos con mucho gusto también, compadre. El R10, también para mi compa, se nos damos con mucho gusto ahorita, compadre. Sale, pues, la Simele, esto se llama su última caravana y dice más o menos así, viejón. Te lo placer, y hasta arriba, arriba, chingados. ¿Ese es la culpa? ¡Bien! Arriba, compañeros, se nos damos, compadre. Tablecito de la buena. A su gente le dijo, voy solo, no tengan pendiente. Sus soldados jamás cuestionaron la orden del jefe. Decidido, se montó a su carro, le abrieron el paso y salió de repente. No sabía que en la capital lo esperaba la muerte. En el charco sonó un celular para dar la noticia. Su comando quiso reaccionar y salieron de pisa. Se dice que llegando a las miras, le sigo la orden, mejor no prosigan. Porque el jefe allá en el hospital, ha perdido la vida. Por los medios no se supo nada, no tenía ni idea de quién se trataba. Revisaron muy bien los archivos, buscando al amigo y la misión fallaba. No había fotos y nombres ni anteriores que lo adelantaran solamente lo que platicaba. ¡Sigue más! ¡A ver arriba, compañeros! ¡Y al lado y junto a uno! ¡Hasta más arriba, chingados! ¡Uno, traveso, compadre! ¡Muchas gracias, señor presidente, por todo el apoyo! ¡Ven por este 2015, con todo el favor de Dios! ¡Cierra! ¡Ven por este 2015, con todo el apoyo! ¡Y al lado y junto a uno! Los soldados mueren en la guerra, no de esa manera, no de un juego sucio. Ni siquiera pudo defenderse, pa' morir a gusto. Sin consuelo su gente le llora, mientras que de cerca truena la tambora. Por aquellas calles ennudadas Salió en caravana el de las veinte trocas Y así es como se acaba el corrido Termina la historia De aquel joven que andaba en Sonora De aquel joven que andaba en Sonora